Y ahí va el pase atrás, pega la pelota que le finza Erikson Goloso Gol Mamita, que goloso Un disparo imposible para el arquero justo Se clava el balón en el ángulo Que manera de colocar la pelota Marito, ahí arriba la puso Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada 3-2 por el momento y todavía me...